TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado fin de semana, el gobernador de Casanare, Alirio Barrera, cumpliendo con compromisos adquiridos con la comunidad del Carabán, La Niata, en reunión con los líderes de la Junta de Acción Comunal de este corregimiento, se dio a conocer los avances y el cumplimiento de la gobernación en temas como construcción de escenarios deportivos, mejoramiento de vías, electrificación, agua potable y relleno sanitario y otros temas de interés comunitario. En la reunión estuvo presente el alcalde de Yopal, John Jairo Torres. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.